Hola, soy Andrea Díaz, tengo 8 años y soy vecina de Magdalena. Hoy les voy a mostrar el libro de Don Pericote y Gato Panza. Era hace una vez un ratoncito que se llamaba Pascual y que tanto de ver películas y videojuegos se llega a creer un superhéroe. Después adopta un nuevo nombre que es Don Pericote y cambia su ropa habitual por un lindo traje. Después tiene un compañero de aventuras que es el gato Leonardo y que también adopta un nuevo nombre que es Gato Panza. Los dos amigos fueron a sus aventuras y algunas aventuras no salieron bien librados. Esta historia está adaptada porque había una novela que era de Don Quijote de la Mancha y esta está en dibujos. Esta historia me gustó de principio a fin. Los invito a que participen de Mi Vecino Lee, Mi Vecino Recomienda. Muchas gracias.